Estas manos arriba cabrones ¡Llegó la hora de la maldad! ¡Están lichos para escuchar algo de brutalidad cabrones! ¡El que no mueva la cabeza que chinga a su madre cabrón! ¡Manos arriba! Este es el momento de hacer un beat al estilo metal cabrones, quiero ver la mitad de la gente de este lado, quiero ver un hueco en medio, Wall of Death, Wall of Death. ¡Venga todo el mundo! ¡Ábranse allá atrás! ¡Cuando cuente cuatro! ¡Cuando cuente cuatro! ¡Quiero que se pongan en su madre! ¡Venga hasta atrás todo el mundo! ¡Venga todo el mundo! ¡Venga todo el mundo! ¡Es el que ventan! ¡Los unidos! ¡No! ¡Hau! ¡Alle atrás! ¡Ya son cansados, cabrones! ¡Repito! ¡Ya son cansados! ¡Ya son cansados! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Mando arriba! ¡Mando arriba! ¡Listos! ¡Estoy listo! 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 ¡Cómo van a este lado, cabrones! ¡Ruino, ruino, ruino! ¡Ok, ok! ¡Ya están cansados, cabrones! ¡Nosotros somos Here Comes the Kraken! Y es un placer estar con Killing the Clowns ¡Desde Aguascalientes, México! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba todos! ¡Dicen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estoy listo! ¡Manos arriba, mano arriba! ¡Incesses! ¡Incessa! ¡Incessa! ¡Y es un placer estar afuá ¡Incessa! ¡Ya están vocees! ¡Hay no! Bienanna, hier Base Atender Lige ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just to feel something, just to feel something I feel everything, everything Just to feel something, just to feel something Just to feel something, just to feel something How did all my people do? Just to feel something Just to feel something Of course, just to feel something Just to feel something Just to feel something That would be beautiful, guys! To stop the toda the world in this circle, everyone ¡Que te vien la locura, cabrones! ¡Que te vien la locura, cabrones! ¡Que te vien la locura, cabrones! ¡Muchas gracias, CDC! ¡La música nos une! ¡La música nos une, cabrones! ¡El metal y la electrónica nos han peleado! ¡Gracias! ¡La música nos une. ¡La música te vien! ¡Gracias! ¡No me ska creas! ¡Cos hemos 그래도 ritado? ¡Vamos! ¡Estamos luego fáciles, madrugues! ¡Que te vien la Site iglesia! ¡Que te vien la locura, cabrones! ¡White Lord! ¡Un pinche grito para Here Comes the Crocans! ¡Ya se cansaron y dice!